El señalamiento que había sido adjudicado en la empresa Simen, producto del tiempo, había quedado desactualizado. Por ejemplo, no incluía el sistema de detención automática de trenes. Entonces decidimos llevar adelante un nuevo proceso licitatorio. Hemos abierto ya hace 60 días atrás la oferta técnica. De ahí calificaron dos empresas con mucho prestigio a nivel mundial. Y ahora se está abriendo la oferta económica. Por supuesto que estamos trabajando también en otro frente. Como ustedes saben, para estas dos líneas, tanto Mitre como el Sarmiento, hemos adquirido nuevo material rodante. Teniendo en cuenta, y vuelvo a repetir esto una y mil veces, que las formaciones del Mitre y del Sarmiento tienen más de 50 años. Estamos en un proceso de reparación, pero con la reparación no alcanza para tener las formaciones que nosotros consideramos deben tener estos servicios. Así que hemos adquirido 30 formaciones de 6 coches cada uno para el Mitre y 25 formaciones, 9 coches cada uno para el Sarmiento. Que incluyen, diríamos, ya la posibilidad de que se instale un sistema de detención automática de trenes. Estamos trabajando conjuntamente con las empresas que están fabricando el material rodante para el diseño de esto que es tan importante que tiene que ver con la detención automática de los trenes cuando en realidad se viola alguna señal o se exceden los límites de velocidades máximas permitidas. Debemos ser serio en esto. Nosotros no podemos decir esto a priori porque primero la justicia debe determinar qué fue lo que pasó en Castelar. Sé que están muy avanzadas las investigaciones. Nosotros hemos dicho que estamos comprometidos para que se sepa la verdad. Lo que es cierto es que este es un sistema muy moderno en el mundo que permite cuando se viola alguna señal o se excede la velocidad despermitida en esa zona de la vía el tren se detenga automáticamente. Quiero darle la tranquilidad que estamos trabajando el mismo día que nos hicimos cargo de la gestión con respecto al señalamiento. Por eso le contaba todos estos hechos que hemos ido haciendo. Como así también estamos trabajando con una empresa inglesa para un sistema de detención automática en las terminales. En este caso estamos probando este sistema en la estación de 11. El tiempo de la obra son tres años, la finalización de la obra. Pero es importante saber que estamos trabajando en la posibilidad de que ya tanto el Mitre como el Sarmiento, estas nuevas unidades que van a empezar a ingresar a partir de abril del año que viene, tengan el sistema este automático de detención de trenes. De cualquier manera hoy el señalamiento en las líneas es un señalamiento que si bien tiene muchos años funciona bien. No debe despacharse ningún tren que no esté en condiciones de seguridad y si las señales no están funcionando.